¿Qué pasó un día como hoy en la historia de la iglesia cristiana? 27 de junio, en el año 444, muere Cirilo, patriarca de Alejandría y autor de varios escritos sobre la deidad de Cristo. Se opuso a Nestorio, quien enseñó que había dos personas separadas en el Cristo encarnado, una divina y otra humana. Cirilo depuso a Nestorio en el año 430. Cirilo fue considerado uno de los mejores teólogos cristianos de su época. Se destaca en las filas de los más grandes escritores patrísticos de su generación y un poderoso exponente de la cristología. Cirilo se sumerge en un debate con invectivas fuertes, remitiendo un documento para Nestorio como el Nuevo Judas, aseverando que Cristo tenía dos naturalezas. Jesucristo era plenamente humano y plenamente divino. Cirilo insiste en que María, la madre de Dios, debe ser llamada Teotocos. En 1870, muere Cyrus Kingsbury, a la edad de 83 años, un misionero presbiteriano de los indios Choctaw, también reconocido por haber recaudado dinero para liberar a los esclavos afroamericanos. Fue un misionero cristiano muy activo entre los indios americanos en el siglo XIX. Primero trabajó con los Chiroque y fundó Brainerd Missions cerca de Chicamawá, en Tennessee. Luego sirvió a los Choctaw de Mississippi. Era conocido como el padre de las misiones en territorio indio. Kingsbury sirvió durante eventos trascendentales en la historia de Choctaw del siglo XIX. Perseveró a través del movimiento de abolición, oponiéndose personalmente a la esclavitud, pero viendo su misión de predicar a todos, esclavos y libres, como la vocación superior por el cual él vivió. En 1933, muere James Mountain, un evangelista inglés y escritor de melodías de himnos. Sus piezas más famosas han sido las melodías con las que cantamos, Jesús estoy descansando, y como un río glorioso. Se convirtió en pastor en Great Marlowe, en Buckinghamshire, dejando el campo clerical debido a problemas de salud. Dirigió campañas de evangelización en Gran Bretaña y en todo el mundo, desde 1882 hasta 1889. Fue autor y escribió muchísimos libros. Publicó un libro de himnos, como el conocido Himnos de Consagración y Fe, y cantos sagrados para misiones, oración y reuniones de alabanza. En 1944, muere James Moffat, quien había hecho una nueva traducción del Nuevo Testamento, y conocido por enseñar de historia de la iglesia. Fue un erudito bíblico y traductor escocés, que produjo por sí solo una de las traducciones modernas más conocidas de la Biblia. Aunque su principal interés estaba en la historia de la iglesia, es más conocido por su estudio del Nuevo Testamento. Editó una serie de comentarios sobre el Nuevo Testamento, publicados entre 1928 y 1949. Fue nombrado profesor de exégesis griega y del Nuevo Testamento, en Mansfield College de Oxford, profesor de historia de la iglesia en United Fritchard College, y profesor Washburn, de historia de la iglesia, en el Seminario Teológico de la Unión en Nueva York. Esto pasó un día como hoy, 27 de junio, en la historia de la iglesia cristiana.